La verdad que nosotros le veníamos imprimiendo mucha territorialidad desde el organismo, desde el día uno, a pesar de la pandemia y de todos los problemas que tuvimos, siempre fuimos al interior porque entendemos de que, bueno, ahí están los más vulnerables que necesitan trasladarse hasta nuestra capital y eso conlleva un gasto económico, lo cual queremos evitar y nosotros hacemos, por ejemplo, en las localidades más grandes como Salada, en Brucuyá, en Pedrado, siempre de manera mensual vamos haciendo operativos de ANSES. Hemos abierto una nueva inscripción al progresar, además de haber elevado el monto de esta beca para aquellos estudiantes entre 16 a 24 años, de 12.700 pesos lo hemos elevado a 20.000. Ahora va a estar abierta esta inscripción hasta el 31 de agosto, se pueden inscribir a través de la página argentina.o.ar barra progresar o sacando un turno, rellenando el formulario correspondiente e ir yendo a la oficina de ANSES. Entonces, está buena la aclaración porque, por ejemplo, para terciarios y universitarios la inscripción es únicamente por web, es decir, por la página que mencioné anteriormente, mientras que para los secundarios y primarios, obviamente, ahí se puede, está la posibilidad de poder ir hasta la oficina acercándose con el formulario correspondiente. Esto fue anunciado por el Ministro de Economía, Sergio Massa, y por la titular de ANSES, Fernanda Raberta. Hace unas semanas hemos ampliado lo que es la línea de crédito para jubilados y pensionados. En el caso de jubilados y pensionados nacionales, se elevó de 240.000 pesos a 400.000. Mientras para lo que es pensiones no contributivas, es decir, pensión universal de adulto mayor, pensión por discapacidad y pensión por madre y siete hijos, se elevó el monto hasta 150.000, la cual conlleva una tasa de interés que es la más baja del mercado, con un 29%. Esto no se consigue en ningún banco. Y después, además, se puede obviamente optar por cuotas de 24, 36 a 48 cuotas. Hay que tener en cuenta de si tiene un crédito previo. De igual manera, puede sacar un turno para acceder a uno nuevo, pero tiene que tener siempre en cuenta de que la nueva cuota se va a sumar con la cuota que ya está pagando por el crédito anterior. La única manera es de manera presencial, no se puede hacer a través de apoderados, tiene que estar el titular presente con el DNI actualizado y a veces cuando el beneficio es nuevo, también nosotros le pedimos que lleve una constancia de CBU por las dudas para que no tengamos que darle otro turno para que vuelva a venir. Y la verdad que nos parece muy importante esta nueva línea de crédito porque entendemos al jubilado y a los pensionados como un motor esencial de las economías locales porque entendemos que el jubilado no va a ir a comprar dólares, no va a ir a título de bolsa, sino lo que va a hacer, lo va a reinvertir en nuestro mercado local, en el kiosco, en el almacén, en el supermercado y eso obviamente que contribuye a que tengamos un crecimiento y un desarrollo de nuestras economías. También tenemos muchísima demanda, ya hemos agotado los turnos hasta el mes de septiembre, estamos trabajando para poder ampliar esta oferta. Cada semana, por ejemplo, la última semana hemos ampliado 600 turnos más para los próximos días. También estamos haciendo operativos de crédito exclusivamente los días sábado con un equipo de ANSES que lo hace ad honorem y con mucha empatía y con muchas ganas de ayudar a la gente porque entendemos que tenemos que llegar a todos los jubilados de nuestra provincia. Esos operativos son los que hacemos en la oficina. En la oficina, los días sábados, por eso hemos agregado un día de atención con un equipo de ANSES para que también vamos a habilitar durante jueves y miércoles nuevas planillas de turno para que puedan sacar, por ejemplo, mañana vamos a atender unas 100 personas. A mí como me toca ser jefe de ANSES siempre hay algún tipo de cuestión o de problema para resolver en la comunidad con los vecinos y es importante que nosotros demos nuestro mensaje de nuestra visión del proyecto de país de cara a la gente, no de espalda, no escondiéndonos, sino hacernos cargo de la realidad porque también entendemos de que económicamente la gente no la está pasando bien, eso lo reconocemos, pero lo queremos trabajar, lo queremos trabajar con hechos concretos, con idea firme, con trabajo, con convicción. Por ejemplo, el gasoducto fue un hecho político muy importante que va a contribuir al desarrollo, al crecimiento de nuestra Argentina, va a traer un alivio al déficit fiscal y también lo que va a hacer que el día de mañana tengamos una tarifa de luz y de gas más barata y ojalá, y Dios quiera, de una vez por todas también llegue el gasoducto a la provincia de Corriente, para eso nosotros tenemos que ser la voz de los correntinos, lo que lleven los reclamos al Congreso de la Nación y empezar a gestionar este tipo de cuestiones que la verdad nos va a venir muy bien para el desarrollo de nuestra industria.